¿Un bebé puede enfermar más seguido si no se le da leche materna? Esto es Con la Comida Sí Se Juega. Con la Comida Sí Se Juega, un programa músico, mágico, gastronómico y divertido. Bienvenidos a su cápsula favorita de Gastrolab. Yo soy Ricardo Hernández y hoy descubriremos mitos y verdades sobre la lactancia materna. ¡Vamos a jugar! ¿Todas las mujeres pueden amamantar? Falso. Aunque nos gustaría decir que sí, existen algunas excepciones, que sobre todo tienen que ver con tratamientos médicos o enfermedades que podrían transmitirse por medio de fluidos. ¿La leche materna cambia su textura con el tiempo? Verdadero. La leche materna cambia de acuerdo a la edad del bebé. Al principio es más líquida porque tiene menos grasa, después se va haciendo más espesa y de diferente color porque los nutrientes van cambiando con respecto a las necesidades del menor. ¿Puedes alimentar a tu bebé después de los 6 meses? ¡Verdadero! La lactancia materna tiene beneficios tanto para la mamá como para el bebé. A este último le ayuda a elevar sus defensas, por lo tanto puedes continuar, incluso después de los 12 meses, si funciona para ti y tu bebé. Dato curioso, de acuerdo con un estudio de la National Library of Medicine, los riesgos de mortalidad, alergias y enfermedades no transmisibles se asocian con la falta de leche materna en menores y el uso de sustitutos de la misma. Los invitamos a aprender con nosotros y jugar con la comida a través de Instagram. Búsquenos como heraldogastrolab y respondan nuestras encuestas todos los martes. Con la comida sí se juega, un programa músico, mágico, gastronómico y divertido.